Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles una vez más. Bienvenidos a esta entrevista especial en Desde la U. Les cuento que el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica desarrolló un cuaderno metodológico para orientar aquellas instituciones y organizaciones que están encargadas de construir, de validar y de aplicar pruebas estandarizadas acá en nuestro país. Para profundizar sobre este tema me acompaña doña Eliana Montero, ella es miembro del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, doña Eliana, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Un gusto. Doña Eliana, empecemos por lo básico. Cuénteme, ¿qué son las pruebas estandarizadas? Bueno, yo creo que es importante comenzar diciendo cuáles son las diferencias con las pruebas de aula, que son las pruebas que nos hacen en la escuela, en el colegio, los profesores, los maestros y todos estamos muy familiarizados con ese tipo de pruebas, ¿verdad? Las que nos hacen nuestros docentes. Las pruebas estandarizadas, a diferencia de las pruebas de aula, deben seguir un proceso mucho más riguroso en torno a su construcción, su validación y su aplicación, porque se toman decisiones muy importantes con base en ellas que afectan la vida de las personas. Y son pruebas en donde cualquier persona, cualquier tipo de formación puede llegar a tomarlas. El caso, por ejemplo, de la prueba de admisión, que hay estudiantes de diferentes colegios, de colegios públicos, de colegios privados, el caso de las pruebas que toman los estudiantes en el Ministerio de Educación. Debido a esto, es muy importante que estas pruebas den evidencia de su validez. Y hay toda una serie de procesos que se deben seguir y por eso es que construimos este cuaderno metodológico para dar orientaciones en términos de estándares de calidad para que estas pruebas se usen de la mejor forma y se tomen las mejores decisiones. Justamente me quiero detener acá, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto el Instituto ha venido trabajando en esta temática? Y tengo entendido que para esto hay una comisión. Exactamente, hay una comisión que se conformó en el año 2016 y es interuniversitaria y también interinstitucional. Hay varias unidades de la Universidad de Costa Rica, además del Instituto de Investigaciones Psicológicas que están participando, por ejemplo, la maestría en evaluación educativa, el programa de especialidades médicas, la escuela de medicina y además también hay instancias externas a la Universidad de Costa Rica que participan en esta comisión, como el Colegio de Abogados, la Dirección del Servicio Civil y el Ministerio de Educación. ¿Qué nos aglutina? Pues este deseo de mejorar las pruebas estandarizadas porque de ellas depende la vida de muchas personas y queremos entonces que se apliquen los mayores estándares científicos para tomar esas decisiones. ¿Qué encontramos en estos cuadernos metodológicos y cómo ayudan a las organizaciones e instituciones encargadas de aplicar este tipo de pruebas? Bueno, en realidad la propuesta de estos cuadernos metodológicos ya tiene varios años, creo que por lo menos 10 años. Este es el cuaderno número 9 que está dedicado al tema de los estándares de calidad para las pruebas estandarizadas, pero hay 8 cuadernos anteriores dedicados a diferentes temas y el propósito es orientar sobre todo a la sociedad en general en torno a temáticas que son importantes y que requieren de cierta orientación a nivel científico. Entonces estamos tratando de cumplir así con la misión de la Universidad de Costa Rica de tener un impacto a nivel social. ¿Por qué es importante que desde la academia se garantice por la calidad de este tipo de pruebas, doña Eliana? Bueno, es que nosotros somos los líderes en términos de la aplicación de los métodos científicos y también somos los líderes en términos de temas de inclusión y de equidad y desde nuestra responsabilidad como universidad pública tenemos que velar porque el uso de estas pruebas, tanto a nivel privado como a nivel público, sea el adecuado, se rija por los estándares éticos y también por los estándares científicos para asegurar que se respeten los derechos de las personas y se tomen las mejores decisiones de acuerdo a el conocimiento disponible. ¿Dónde encontramos esos cuadernos metodológicos? Pienso en las instituciones u organizaciones que vayan a ver esta entrevista y quieren acceder a todo este material, no solamente al último cuaderno metodológico que se creó, sino también a los ocho anteriores. ¿Cómo hacen? Sencillamente tienen que ir al sitio web del Instituto de Investigaciones Psicológicas y nada más buscan como descriptor Instituto de Investigaciones Psicológicas Universidad de Costa Rica. Ahí van a ver una pestaña en el sitio web con todos los cuadernos metodológicos y pueden descargarlos gratuitamente. Perfecto. Muchas gracias, doña Eliana, de verdad, por habernos acompañado desde la U. Esperamos de todo corazón que todo este esfuerzo que han venido realizando ustedes durante años, ¿verdad? Me contaba usted que llevan años ya de frutos, ¿verdad? De frutos para garantizar para garantizar mejores oportunidades de educación y de empleo a todos los y las habitantes de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta entrevista especial. ¡Gracias!